Según Conagua, las inundaciones en Tabasco solo reflejan una mala planeación urbana, ya que se hicieron desarrollos en zona lagunaria, lo cual provoca que se inunden. Manejamos tres tipos de emergencias, uno es la local, aquí en la Ciudad de México, una emergencia nacional y la emergencia internacional. Actualmente estamos ayudando al sureste del país, con un especial énfasis en Tabasco, debido a que al momento hay alrededor de 320 mil personas afectadas, sus casas se encuentran inundadas, muchos de ellos han perdido todo, otros, pues sus animales de traspatio han muerto, muchos sectores, principalmente el ganadero, pues han perdido casi todo su ganado, entre otras tantas afectaciones. En el caso de Caritas Emergencias, pues es por la situación que se está dando ahora en Tabasco, y Caritas llega a las zonas a las que otras organizaciones no llegan, porque detecta en dónde están la gente que está más afectada. A veces es gente que igual son mil familias, no son las 20 mil que están afectadas, pero son las mil que están hasta el otro lado del cerro, que no hay transporte, y Caritas hace llegar esa ayuda hasta esos lugares. Para realizar este trabajo, han capacitado a voluntarios que se ponen en contacto con sus comunidades y sus parroquias. Estudian la forma más apropiada de ayudarles. Hay acciones también muy específicas que las personas que deseen dar su tiempo pueden realizar, como por ejemplo, formar parte del equipo de diagnóstico, o formar parte del equipo de escucha, desaprensión a traumas, son equipos que salen a campo y están atendiendo a la población de manera directa. Lo que yo hago aquí son los socioeconómicos, me dedico a checar más bien qué condiciones vienen las familias, su economía en general, y hasta los adultos, por decir, de 70 o de 50 años, ya no trabajan o una persona nada más mantiene a la familia, que son de ocho integrantes. Nosotros les ayudamos a darle el alimento el más básico, que es frijol, arroz, agua, o hasta a veces leche, es lo que en general hacemos. Estoy con caritas porque hacen un trabajo muy profesional de análisis, analizan la zona, antes de mandar todo esto que ven aquí de insumos en especie y ayudar económicamente a la zona a levantarla, hacen un estudio a profundidad de qué es lo que se necesita. No dan ayudas que parezcan necesarias desde su óptica o de los donantes, sino que todo se hace por medio de los estudios realizados. Otro programa que también tenemos es el de atención a emergencias, es decir, el de auxilio a la población. Esto se complementa con el de prevención que estaba comentando hace un momento, porque, por un lado, estamos formando a las comunidades en cómo reaccionar, cómo comunicarse, incluso cómo hacer un diagnóstico, cómo detectar sus riesgos. Entonces, al momento que hay una emergencia y nosotros intervenimos ante una emergencia mayor, entonces las comunidades saben qué hacer, entonces toda aquella ayuda que es enviada a estas comunidades es mucho más fácil de distribuir. Ellos saben muy bien qué personas, familias han sido realmente afectadas, qué necesitan, de tal forma que toda la ayuda que nosotros solicitamos a todas las personas de buena voluntad, a la sociedad civil, vaya entonces enfocado a lo que ellos están solicitando. Me capacitaron, fue una semana que me capacitaron, me enseñaron todo, hasta de familias básicas, hasta las más humildes y pobres, me capacitaron para hacer los socioeconómicos, las visitas, checar las condiciones generales que tienen. Y la labor de Caritas es como impresionante, no sólo aquí, sino a nivel internacional, de que tienen expertos que analizan la zona antes, saben cuánto se necesita, son expertos en distribuirlo, tienen redes importantes de gente en cada zona, entonces se optimizan los recursos a lo máximo. ¿En qué momento Caritas decide ayudar? Al presentarse una emergencia mayor, y Caritas local se ve rebasado, la Ciudad de México tiene un deber de solidaridad con el interior del país. Primeramente, las Caritas cercanas a la comunidad afectada deben ayudar. Si a pesar de estos esfuerzos aún se ven rebasados, las Caritas Ciudad de México aportan lo necesario para soportar la crisis, tal y como sucedió en Tabasco. Manejamos tres programas. Uno es el de prevención y mitigación de riesgos. Lo que hacemos ahí es capacitar a las comunidades. Los temas que abarcamos en este sentido es prevención y mitigación de riesgos, como concepto, la parte de una sensibilización. También manejamos todo lo que son detección de riesgos en el hogar, cómo prevenirlos, cómo prevenir los riesgos comunitarios, cómo elaborar esos mapas de recursos que pueden ser útiles en el momento de una eventualidad. Es decir, dónde están ubicados los hospitales, dónde están las estaciones de bomberos, dónde están los centros deportivos que en algún momento puedan llegar incluso a ser albergues, entre otras. Bajo el concepto de la educación, Caritas prepara a la gente para actuar en caso de una emergencia. Las capacitaciones son de suma importancia, para determinar la necesidad, hacia quién van dirigidos y para tener conocimiento de quiénes y cuántos han recibido dicha ayuda. Les damos cursos de evacuación por sismos y por incendios, extinción de incendios, los primeros auxilios, comunicación. Esta parte es fundamental para que ellos sepan cómo se deben de comunicar entre toda la población una vez que se van organizando. Lo que les va a permitir en este momento salir de esta etapa de emergencia que están viviendo, pero también todas las actividades van enfocadas a la etapa de recuperación. Es decir, cómo les ayudamos a que ellos mismos puedan regresar, digamos, entre comillas, a la normalidad, pero en vista a un desarrollo comunitario. ¿Sabías que Cáritas no sólo ayuda a restablecer las condiciones que se tenían antes del desastre, sino también trabaja para que las comunidades salgan adelante por sí solas, permitiéndoles obtener un mayor progreso del que se tenía en el pasado? Este realmente es parte de la atención a la emergencia porque en la fase de recuperación lo que tenemos son proyectos productivos, son proyectos que les permite reactivar su economía local por un lado y por el otro les da un sustento de vida, no solamente familiar, sino también comunitario. Se les enseña a organizarse como comunidad ¿Sabes qué cantidad de pérdidas anuales hay por desastres naturales?